Gracias. Bienvenidos a todas y a todos a esta jornada de charla de Mujer y Salud que hemos organizado desde la sección sindical. Agradezco de verdad que estéis aquí, porque si no, no tendría mucho sentido organizar estas cosas y el esfuerzo que habéis hecho por estar. Agradezco la presencia de la directora de la Unidad de Prevención de la Universidad Complutense, que también está aquí. Gracias, María Ángeles. Y, bueno, para exponer el tema y poner la problemática que vamos a tratar hoy sobre la mesa, tenemos a dos expertas en su ámbito. Tenemos a Jennifer Medina. Hola, Jennifer. Es enfermera, experta en género. Y tenemos a Carmen Mancheño, que es médica, especialista en medicina del trabajo y coordinadora de salud laboral en el Sindicato Comisiones Obreras. También tenemos a Ruth en la mesa. Ruth Lorenzo, que es miembro de la sección sindical y va a moderar la parte final de esta charla-coloquio. Os dejo con ella y luego pasamos a las presentaciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todas por venir. Gracias, María Ángeles, por estar aquí. Y, bueno, yo creo que es importante tu presencia. Y, bueno, sin más, yo creo que esta charla nace un poco de la necesidad, a nuestro juicio, desde el Sindicato Descubierta, y de la necesidad de ver y poner encima de la mesa un poco la salud y la perspectiva de género. Es un tema que nos preocupa y que hoy nos va a ocupar un ratito. Nos parece una asignatura pendiente. Y es una asignatura pendiente, nunca mejor dicho, porque no se contempla en los planes formativos del personal sanitario. Y hay poco o poco o muy poquito en investigaciones específicas en esta materia. Entonces, es importante y es muy, muy importante en la universidad, ¿no?, cómo es posible. Si además tenemos en cuenta, o a mí me resulta súper curioso, que el colectivo sanitario, a día de hoy, es un colectivo formado fundamentalmente por mujeres, donde vemos, por ejemplo, enfermeras, el colectivo de enfermeras. Jenny es enfermera, yo misma soy enfermera. El 90% somos mujeres. Es curioso, ¿no?, que nunca se haya puesto esto de manifiesto. Pero es que tenemos una médica, pero en el colectivo también, yo creo que ya cada día más abundan más mujeres que hombres. Y, sin embargo, es un problema invisible. No está encima de la mesa. Llama la atención, cuanto menos. Bueno, esperamos con esta charla resolver algunas dudas en este sentido que tengamos, o poner, por lo menos pensar, poner encima de la mesa qué puede estar ocurriendo, para que esto sea así, ¿no? Pensamos, y yo en particular, y yo creo que todos los que estamos, necesitamos un ámbito equitativo en materia de salud con la mujer. Y, bueno, pues yo creo que este tipo de iniciativas, por lo menos, se oye un poquito. Así que, nada, gracias a todas por estar y espero que os guste mucho. Voy, paso ya a Jenny, empieza directamente, ¿vale? Gracias. Hola, buenos días. Aquí estoy vestida como Madonna, con un micrófono muy chuli. Me voy a bajar, si no os importa, porque así puedo manejar un poco mejor la presentación. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han organizado esta jornada y por haber contado conmigo, sobre todo a mi compañera Ruth. Bueno, yo soy, como ha comentado Mar, soy enfermera, soy experta en enfoque de género. Esto significa que, bueno, llevo algún año que otro ejerciendo la enfermería y es a través de cursos de feminismo, de violencia de género, de este tipo de cursos y de una visión más de la antropología y de la sociología, cómo llego un poco a este tema del enfoque de género. Es un tema muy desconocido. Voy a intentar dar unas pinceladas porque es un tema muy complejo y que podríamos estar horas hablando. Estaré encantada de responder preguntas, pero si son, al final, un poco mejor por aquello de que sea, de no alargarme demasiado. Como decía, a mí me interesa el feminismo desde siempre. Además, la enfermería, como bien dice Ruth, es un ámbito muy feminizado, pero no se corresponde con que las mujeres ocupemos puestos de poder ni puestos de presidencias en colegios de enfermería, a nivel de sindicatos, de consejos de enfermería a nivel estatal. Y además, a la hora de tratar a pacientes, a mujeres, muchas veces no sabemos qué decir. Y esto es una cosa que yo, por ejemplo, he trabajado, soy de Alicante, he trabajado en Alicante, he trabajado en Madrid, y también he trabajado en Noruega, en varias ciudades. Y esto es una cosa que se repite. No es una cosa que me ha ocurrido a mí individualmente, sino que es una cosa un poco más sistemática. Entonces, bueno, creo que el primer paso de todo esto es visibilizar la desigualdad que hay. Es necesaria y que ni siquiera nosotras como personal sanitario sabemos que existe. Ni siquiera las que creemos que estamos súper formadas y deconstruidas con el feminismo y todo. Perdón, ¿mujer y salud nos tiene en cuenta el sistema sanitario? Pues ya os digo que no. Ni el sistema tiene en cuenta las mujeres, ni el sistema sanitario tiene en cuenta la salud de las mujeres. Y ahora voy a dar unas pinceladas y un poco, una serie de argumentos, que explican un poco por qué no nos tiene en cuenta. Bueno, es un spoiler, ¿no? Evidentemente no nos tiene en cuenta. Esto quiero que quede claro, que esto no es un ataque al personal sanitario. Soy enfermera y para nada pretendo eso. Pero sí que creo que cuando tenemos en primaria una consulta fuera de 50 o 60 pacientes, cuando tenemos en el hospital a 30 pacientes que pinchar, en los geriátricos a 150 personas que curar, pues muchas veces la rutina te hace que no te plantees absolutamente nada. O sea, pones en marcha los conocimientos que nos han dado desde las universidades, con los cursos con los que te has actualizado y con eso sigues. Y sigue la velocidad a crucero, como yo digo, y a la batalla. Y muchas veces viene bien un momento de reflexión y de análisis y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? Y vamos a ver a dónde podemos ir, ¿no? Como decía, más allá de lo precario de la situación sanitaria, hay una necesidad de autocrítica. No sé si soy yo, perdón. Es que no controlo la coreografía aún. Es necesaria una autocrítica propia y también una crítica al sistema. Tenemos que saber de dónde procede el conocimiento que nosotras llevamos a cabo. Es decir, yo como estudiante de enfermería, en mi caso fui a la Universidad de Alicante, a mí se me explican y yo adquiero una serie de conocimientos. Y esos conocimientos, ¿de dónde vienen? En esos conocimientos, en la creación de esos conocimientos, ¿se ha tenido en cuenta la vivencia, la salud, los síntomas de las mujeres, de las mujeres al igual que de los hombres? Es una pregunta que, bueno, me gusta plantear. ¿Qué es el androcentrismo sanitario? El androcentrismo, como voy a explicar un poquito después, es el hecho de que el hombre, el ser humano, por así decirlo, nacido como varón, ha sido considerado el centro y la medida de todas las cosas. Y ha sido él, o ellos, han sido los hombres los que, al dedicarse al ámbito público de la vida, quienes han creado los sistemas de justicia, los sistemas médicos, los sistemas políticos, etc. Y es a través de esa mirada como nos ha llegado a día de hoy el concepto justicia, el concepto verdad, el concepto salud o el concepto enfermedad. ¿Y qué pasa cuando la vivencia de los hombres, siglo tras siglo, es la única que se extrapola al resto de la población? Pues que el 51% de la población, que somos las mujeres, pues no estamos incluidas. Y nos sentimos que hay algo que no encaja con nosotras en este sistema. Bueno, voy a empezar hablando con una cita de Carme Bais. Es una de las profesionales que más me ha influido en todos estos años. Es una endocrinóloga catalana maravillosa, que lleva años divulgando, estudiando e investigando acerca del sesgo de género en el ámbito sanitario. Y en su libro, Mujeres invisibles para la medicina, habla del sesgo sexista o de género de lo que significa. A mí me gusta, ahí lo tenéis para leer, a mí me gusta un poco resumirlo o explicarlo con mis palabras, con lo que yo entiendo que es. Básicamente es el hecho de que el sistema nos ha dicho que somos iguales, hombres y mujeres. Pero nos ha dicho que somos iguales no a la hora de adquirir derechos, no a la hora de conocernos, no. Bueno, no, somos iguales porque las vivencias que se han estudiado o se han observado en hombres las han extrapolado al resto de la sociedad. Pero no se han observado, no se han parado a pensar que las mujeres tenemos unas circunstancias biológicas diferentes a las de los hombres. O sea, tenemos capacidades diferentes, anatomía diferente, tamaño diferente y estas cosas hacen que la vivencia de salud no sea igual. Entonces, si yo como profesional de salud se me ha formado con este sesgo sexista, yo voy a reproducir este sesgo sexista cada vez que yo vaya a tratar a una mujer o a un hombre. Básicamente, la salud de las mujeres es diferente o desigual. Las mujeres y los hombres anatómicamente, fisiológicamente, tenemos características diferentes. Pero eso no significa que nos merezcamos derechos diferentes. Todo lo contrario. Tendríamos que aspirar a igualdad de oportunidades, a igualdad de derechos en cuanto a que la salud nos conozca, a que la justicia sea igual para todo el mundo. A que esas diferencias nos proporciona la naturaleza. Son procesos y características de ambos sexos de forma natural. Pero ¿qué pasa? Que el sistema patriarcal ha utilizado esas diferencias para tratarnos de forma desigual. ¿Vosotras parís? Pues vosotras no decidís. Os quedáis en casa, como habéis estado muchos siglos, os quedáis en casa cuidando, atendiendo la casa y ese tipo de circunstancias han sido desiguales siglo tras siglo. O sea, hay generaciones y generaciones y generaciones de mujeres que no han tenido derecho ni a pensar en la autorealización. En qué querían trabajar, en qué sueños tenían, en si querían ser madres o no. Lo han hecho y punto. El binomio histórico varón-hembra también ha equivalido al binomio todo o lo otro. Esto de todo o lo otro lo vais a ver claro con una diapositiva que viene ahora. El varón siempre ha equivalido al poder, a lo público, a lo reconocido, al que salía de casa, traía dinero y tenía un cierto poder que la mujer que estaba relegada a los cuidados del hogar no iba a tener. Y otra de las cosas muy, muy curiosas de este androcentrismo es que la palabra hombre, cuando miramos libros de anatomía, miramos libros de cualquier tipo de... bueno, de hace ciertos siglos o ciertos años, la palabra hombre se utiliza como sinónimo de humanidad. El sinónimo único. Los hombres deciden o piden y a las mujeres no se nos escucha por ningún lado. Me acuerdo en la Revolución Francesa, cuando intentan pedir derechos como ciudadanos, no se tienen en cuenta las mujeres como ciudadanas. Solo hablan de hombres. Pero esos hombres hablan como si fueran toda la humanidad. Y es algo muy, muy curioso que tenemos que ver que es una mochila que vamos cargando. El sistema va cargando esa mochila como... Esos hombres han decidido lo que es justicia, lo que es salud, lo que es enfermedad y las mujeres nos hemos ido acoplándose a ese término. En la fotografía de arriba se ve porque las mujeres somos lo otro. Porque cuando hay una ecografía de un feto, un bebé, por lo más general la única forma de saber, por así decirlo, si es chico o chica, de saber el sexo biológico, es si tiene pene o no. Si tiene pene está completo, es un chico. Si no tiene pene, pues es lo otro, la chica. Además, este tipo de imágenes que en libros de biología, en el cole, en la universidad, en atlas de anatomía, se sigue utilizando el cuerpo humano masculino para hablar de humanidad cuando no somos iguales a nivel de tamaño, a nivel de capacidades y de muchas cosas. Por eso digo que con el mundo en general está pensado, creado, legitimado por y para hombres. Y por ello las mujeres, yo creo que es normal que no encontremos ni nuestro hueco, ni al sistema le resulta cómodo cederlos ciertos espacios. Voy a hablar de los determinantes de salud. La OMS, la Organización Mundial de Salud, a finales de los 90, define lo que son los determinantes de salud. Son un conjunto de factores que todas las personas tienen y que hacen que tengan mejor salud o no. Es decir, cuando yo me viene una persona a la consulta con un dolor en la espalda, no solo voy a mirar el dolor y a tratar ese dolor, voy a ver si ese dolor de espalda es porque tiene un trabajo de 12 horas cargando cajas, donde no tienen a lo mejor ciertas medidas laborales para esa persona. A nivel de, por ejemplo, si viene una chica con una mutilación genital femenina, los determinantes de salud también son el país de donde procede, el nivel económico, cultural que tiene también esa familia. Se han podido migrar a un país como España, por ejemplo, donde la mutilación genital femenina, hay unidades o personas formadas en casi todos los hospitales que las detectan. Entonces, uno de los fallos que ha tenido el sistema médico ha sido que no nos ha querido ver. El sistema sanitario, el sistema en general, en vez de poner el foco en toda la población, ha puesto el foco en los hombres. Y en los hombres sigue estando en muchos ámbitos. De hecho, lo que se dice de esto son cosas de mujeres. O sea, las cosas de las mujeres son cosas de mujeres y las cosas de los hombres son cosas de toda la humanidad. Que es curioso, ¿no? Nosotras sí que tenemos que amoldarnos a ese todo. Como determinantes de salud, también determina que existen dos factores muy importantes, que son el sexo biológico y el género. Como sexo biológico son las características biológicas. El hecho de nacer hembra o varón nos va a aportar una serie de capacidades diferentes a pesar de tener ciertas similitudes fisiológicas y anatómicas. Y el género, es decir, la clase social a la que yo pertenezca, el nivel económico que tenga, los roles establecidos, la sociedad en la que yo me desarrollé, etc. Voy a poner unos ejemplos para que se... A ver si se puede entender, porque es un tema un poco complejo, sobre todo porque hoy día sexo y género se confunden mucho. Y son términos diferentes. Necesarios, pero diferentes. Ejemplos de cómo el sexo y el género determinan la salud. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres, sobre todo heterosexuales, tienen una doble, triple carga mental bastante importante. ¿Por qué? Porque los cuidados familiares recaen en ellas, los cuidados del hogar recaen en ellas. Además, se les pide que sean monísimas, que estén al día con la ropa, con todos los productos cosméticos, etc. Y además suelen trabajar con una media jornada o con una jornada entera a nivel remunerado. Entonces, esto se ha visto, hay estudios que relacionan la doble y triple carga mental de las mujeres con el hecho de que el diagnóstico en demencia y en Alzheimer es muchísimo mayor en mujeres que en hombres. Hay estudios muy recientes que lo relacionan. Es decir, el género, el hecho de que a las mujeres se nos echen sobre nuestros hombros todos los cuidados del hogar y todos los cuidados posibles y que no tengamos tiempo muchas veces de autocuidado, influye en que la cabeza llega un momento en que pueda generarse ese tipo de patología. Por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, yo vengo de Elche, de Alicante, donde las aparadoras, las mujeres que cosen los calzados, tienen una incidencia de síndrome del túnel carpiano muy alta. Las limpiadoras, por ejemplo, las mujeres que se llaman limpieza también. ¿Esto por qué puede ocurrir? Uno de los factores puede ser el sexo, es decir, que por nacer mujer tenemos mayor elasticidad en articulaciones y sobre todo a nivel de mano, pero el género también hace que los trabajos repetitivos, los menos remunerados, los trabajos de mayores horas sean para las mujeres. Además, con el tema de las aparadoras me gustaría hacer un pequeño inciso, si me lo permiten, que es que, por ejemplo, en el tema de las aparadoras del Che, ni siquiera, para añadir otro determinante de género más, ni siquiera al no tener un contrato laboral, no se les reconocía esa enfermedad, el síndrome del túnel carpiano como enfermedad laboral. Y ahora están en plena lucha, como diciendo, vamos a ver, llevo 25 años siendo aparadora en casa, no tengo un contrato laboral porque esto es absolutamente precario, y ahora tengo una lesión que me impide hacer ese trabajo y no tengo derecho ni a incapacidad ni a absolutamente nada. O sea, determinante de salud no es solo el problema que tiene el paciente, sino todo lo que rodea a esa paciente. Bueno, he puesto varios más, por ejemplo, el hecho de que las mujeres, pongo el último mismo y así voy pasando a la siguiente diapositiva. Las mujeres, ¿cuántas aquí usamos algún tipo de crema para la cara? ¿Para la cara? ¿Para el cuerpo? ¿Perfume? ¿Maquillaje? Vale, todo tiene disruptores hormonales. Son ellos, que conste que la percusión la llevan los disruptores hormonales. Todo lleva disruptores hormonales. La gran mayoría de los productos llevan disruptores hormonales y se sabe a día de hoy que las mujeres somos muchísimo más sensibles a estos disruptores y por supuesto que estamos más afectadas porque usamos más esas cremas. Probablemente en el caso de los hombres, estoy muy contenta que haya hombres hoy, no sé cuántas cremas y productos así usan. No sé si usáis todos los días algún producto. ¿Sí? ¿Ustedes? No, bueno, es menos habitual por norma general. Estos son generalizaciones, estamos yendo, o sea, esto es una crítica, digamos, a los cimientos del sistema, ¿vale? No es una crítica individual a absolutamente nadie. Vale, ¿se tiene en cuenta la ciencia médica estos determinantes de salud? Pues no, no se tienen en cuenta. Es que el sistema está absolutamente ciego con respecto a nosotras. Es que no se puede considerar que hay un sistema igualitario, que existe la igualdad, si no se reconocen las diferencias que hay entre las personas que formamos parte de ese sistema. La ciencia médica, en el ámbito de la sociología y de la antropología, se llama ciencia médica no diferencial y androcentrista. Androcentrista porque tiene al hombre en el centro de lo que significa salud, enfermedad o bienestar. Las mujeres no pintamos nada en eso. Y eso genera un sesgo de género a la hora de que los profesionales y las profesionales sanitarios podamos ejercer nuestra enfermería, medicina, están basados en teorías que no tienen en cuenta las mujeres. Porque cuando están delante de una paciente que es una mujer, no le pueden dar una atención como se debería hacer. Algunas pruebas del discurso androcéntrico. Pues, por ejemplo, alguien se acuerda o en las películas o en los libros, cuando hablaban de las brujas, son las señoras que hacían las curas con mejunjes, con hierbas, con todo eso. Eran la chamana o la bruja. O, bueno, eran mujeres que tenían muchísima sabiduría, pero que a lo largo de los años en los libros prácticamente ninguna de ellas ha sido reconocida. De hecho, muchas de ellas acabaron en la hoguera por eso, por brujería y por no seguir las nociones que había que seguir. ¿Esto qué significa? También, pues, que hay un montón de mujeres que nunca pudieron estudiar en su día ciencias médicas cuando empezaron a hacerse estudios, por así decirlo, académicos. No podían ejercer, o sea, no podían estudiarlos ni siquiera porque eran mujeres o bien se disfrazaban de hombres o bien cuando les dejaron entrar en las universidades ni siquiera les dejaban ejercer como médicas. Bueno, esto es uno de los casos que me parece más importante de todo lo que voy a contar hoy y es que desde los años 70 hasta los principios de los años 90, la Food and Drugs Administration, que es en Estados Unidos quien manda o quien permite, digamos, quien aprueba el uso de alimentos, de drogas, de fármacos, de bebidas, etcétera, no permitió la inclusión de mujeres en edad fértil ni de animales hembras en edad fértil en las primeras fases de una investigación. ¿Esto qué significa? Pues que si durante esos 20 años se generaron, imaginen, 2.000 fármacos, pues ninguno de esos se probaron en mujeres en edad fértil. La edad fértil de una mujer se calcula entre los 12, 15 hasta los 45, más o menos, años arriba, años abajo. O sea, son muchísimos años en los que no se nos ha tenido en cuenta en esas investigaciones. Uno de los principales motivos era, pues claro, que encarecían, como eran diferentes resultados, encarecían todo el proceso de investigación y no sale a cuenta. Pues total, sois todo hombres y lo que les pasa a los hombres lo extrapolamos al resto de la población, eso es lo que pensaron. Y además actualmente, a pesar de que hay algunos trabajos al respecto, sigue sin haber suficiente representación en los ensayos clínicos y en las investigaciones, no hay suficiente representación de mujeres. Si yo, por ejemplo, quiero hacer aquí un estudio para que fuera igualitario, tendría que coger a 5 hombres y a 5 mujeres. Porque si cojo a, si tienen que ser 10 y cojo a 8 mujeres y 2 hombres, pues en los resultados que me pueden dar dos hombres no es igual que los que me pueden dar una muestra un poco más grande. Esto es un sesgo de género en la práctica médica. ¿Qué consecuencias tienen estos hechos? Pues que las mujeres han sido, son y serán, si no hacemos algo por remediarlo, infradiagnosticadas o diagnosticadas tardíamente. ¿Cuántas no van a la consulta? Y a mí me duele esto, y a mí me duele esto, y a mí me duele esto. Y señora, usted no tiene nada, un medicamento. La semana siguiente, a las dos semanas, otro medicamento. Y es que ya no sé qué darle, ya no sé qué darle. No tienen forma, no tienen respuesta que dar a esas pacientes. Los síntomas muchas veces no son ni reconocidos ni legitimados. Hay muchísimos prejuicios a nivel del personal sanitario porque estamos formados en un sesgo, en algo que no tiene en cuenta las vivencias de las mujeres. Y esto es, a mí me parece algo tristísimo. Bueno, es que el feminismo a veces nos llena un poco de frustración y de tristeza porque dices, jo, qué triste es la realidad, ¿no? Que hay un 51% de la población, entre las que me incluyo, que si me duele algo que no está descrito en los libros, es que no van a saber qué tratamiento ponerme, ¿no? Están infradianosticadas y diagnosticadas tardíamente y uno de los casos peores que hay es el infarto agudo de miocardio. No sé si habéis escuchado hablar de ello, pero tengo el caso de una persona a la que quiero muchísimo y cuya madre tenía una patología cardíaca diagnosticada, pero se empezó a encontrar peor, una visita a urgencias, otra visita, usted no tiene nada, no tiene nada, hasta que se derrumbó el ensuelo. Se cayó fulminada con un infarto y falleció. Con toda la tristeza que implica eso, con todo lo que supone una familia, ¿no? Si hubiera sido un hombre, le hubieran hecho pruebas a nivel cardíaco, le hubieran metido a un cateterismo, le hubieran hecho un ecocardio, que no le hicieron ni siquiera un ecocardio, un electro, no le hicieron nada. Le dieron ansiolíticos. La señora estaba muy nerviosa, venía mucho. Es que es triste y esto pasa. Podéis buscar información sobre ello porque en la prensa cada día, por suerte, se hace un poco más de eco de la cantidad de casos que ocurren. Ni siquiera las propias mujeres sabemos qué síntomas tenemos de infarto. Eso luego lo cuento, que me enrollo. Están infratratadas y sobremedicadas. ¿Qué significa? Como el caso que acabo de contar, infratratadas por el problema que le ocurre realmente y sobremedicadas de ansiolíticos, antidepresivos, medicación para dormir y todo eso, porque eso sí que todo es psicosomático. Todo lo que nos pasa a las mujeres es psicosomático. Estamos un poco alteradas. Entonces, se nos tiene que dar esas medicaciones. Y lo que ocurre es que el sistema no tiene una respuesta para los problemas de salud que tenemos. Eso probablemente es lo que... Infraderivadas. Por ejemplo, en el caso de lo que he comentado, los problemas cardíacos, las mujeres tienen un índice muchísimo menor de cateterismo cardíaco teniendo los mismos problemas cardíacos que los hombres. Es decir, tras un infarto, una de las intervenciones que se realiza es un cateterismo. Bueno, pues las mujeres tienen menos de un 65... O sea, en comparación, los hombres tienen un 65% más de cateterismos que las mujeres. No se les deriva hacer esas intervenciones. Además de ello, que las mujeres tienen muchísima más probabilidad de tener efectos... O sea, secuelas importantes y mortalidad ante el primer infarto. ¿Por qué? Porque ni ellas mismas se lo reconocen, ni van a urgencias. Y si van a urgencias, el personal tampoco lo reconoce. Es que es complicado, ¿eh? Y luego, por supuesto, silenciadas, invisibilizadas y deslegitimadas de sus propias vivencias de salud y enfermedad. Pues claro, yo si voy una vez al médico o a la médica y le cuento, pero es que me dan medicación, me frustro porque la medicación que me dan no me hace nada, me deja adormilada y atontada todo el día. Encima, eso a la larga me hace efectos secundarios, como la médica hacen para dormir, que crea efectos secundarios de adicción, de adormilamiento, hay gente incluso que le da reacciones a nivel de articulaciones. Entonces, claro, las mujeres, ¿qué perspectiva pueden tener de todo esto? A mí me gusta utilizar una frase que el otro día utilicé en una de las redes sociales que tengo para hablar de este tema, es que el sistema, sobre todo el sistema sanitario, realiza un gas lightning a las vivencias de salud de las mujeres. Mujer, tú no tienes nada. El gas lightning es básicamente decir a la víctima que todo lo que está contando es mentira. Esta hace luz de gas, eso es. Sí, me he hecho la moderna, como estoy como madona, pero sí, luz de gas. O sea, es algo muy grave, ¿no? Yo siempre me pongo en el centro de salud, yo he recibido a chavalas que han venido, bueno, esto es un resumen, a chavalas que han venido con dismenorrea, con dolor menstrual, y que el pediatra les diga, bueno, hija, no te dolerá tanto. El pediatra dice, no te dolerá tanto, yo que se pincha le algo, esto es real. Y tú decir, madre mía, ni tienes esa experiencia, porque no la puedes experimentar, naturalmente, ni tienes empatía, ni le quieres escuchar. A mí me sorprende un poco también el hecho de que si viene un hombre con una horquitis, es un dolor testicular, nadie pone en duda esa horquitis. O sea, al hombre le duele, con perdón, los huevos, le duele los huevos. A nosotras nos duele la regla, ya está, la exagerada está. Sigue la percusión, está mayumana. Siguiente cita de Carmen Weiss. Es que me resulta una mujer que ha abierto muchos frentes y muchos caminos, y me parece absolutamente maravillosa compartirla y que la podáis conocer, aunque sea a través de sus libros. La medicina basada en la evidencia es útil para los problemas de salud que se conocen. Es decir, si la inversión de todas las investigaciones va encaminada a reproducir el androcentrismo sanitario, las mujeres seguimos sin estar reconocidas en la evidencia científica. Si los problemas de salud, es decir, el manual que dice las enfermedades que existen y las que no, siguen sin reconocer las enfermedades que afectan a las mujeres, las mujeres no tienen ciencia médica a la que acogerse. No hay respuestas para nuestras vivencias de salud. Esto implica un término que se utiliza mucho a nivel de la sociología y de la antropología del ámbito sanitario, y es el sesgo inconsciente entre el personal sanitario. Yo no tenía ni pajorera idea, yo súper deconstruida, súper feminista, yo que me creía lo más. Pues no, tengo un sesgo, obviamente, inconsciente, pero todo el personal sanitario lo tenemos en cuanto al tratamiento a las mujeres. Y no es una cosa individual, es una cosa sistémica. Por eso mi crítica o mi análisis de hoy va hacia el sistema, hacia lo desigualmente construido que está y lo desigualmente construido que seguimos haciendo la práctica médica. ¿Somos conscientes como profesionales de la salud de no poder dar respuesta clara en muchos de los aspectos que influyen en la salud de las mujeres? Pues probablemente muy poco personal sanitario se lo ha planteado. Sabemos que los síntomas de un infarto agudo de miocardio en una mujer son diferentes que en un hombre. Porque en la propia sociedad, cuando yo hablo de infarto agudo de miocardio, ¿qué pensamos? Opresión, el brazo, eso es en hombres. En mujeres tienen otras características. Y claro, es que ni siquiera nosotras sabemos reconocer nuestro propio infarto. Es una cosa que nos vamos a morir, nos morimos por este sesgo. Es una cosa muy triste. Esto es un ejemplo o un esquema del ciclo del proceso médico. Es a grandes rasgos, lo he intentado hacer para que todo el mundo lo entienda porque no sabía si aquí había personal con formación sanitaria. La investigación sanitaria no incluye al porcentaje de mujeres necesario en ensayos, en estudios clínicos, etc. Esto forma parte de la teoría del conocimiento médico. Entonces, el conocimiento médico, las conclusiones farmacológicas y clínicas se basan en estudios que no tienen en cuenta las mujeres. El personal sanitario no está formado con esta teoría androcentrista. Este es el pez que se muerde la cola. Son muchos factores que están mal en todo este sistema. El personal sanitario no está formado en la comprensión, en el tratamiento de síntomas de las mujeres y además desconoce que no se incluya a las propias mujeres. ¿Y cuál es la respuesta sanitaria? Pues, ¿qué tengo entre mis manos? Aliviar al menos el síntoma que sí que tienen. No pueden dormir, pues le doy medicación para dormir. ¿Tienen ansiedad o creo yo que tienen ansiedad? Le doy medicación para la ansiedad. Pero no se va realmente a solucionar ese problema de salud de las mujeres. Y, por supuesto, las mujeres no se ven reconocidas, no identificamos nuestras propias enfermedades y vemos que quizá a lo mejor es que me estoy yo volviendo loca y me está doliendo algo que realmente... Ay, pues a lo mejor no me duele, ¿no? ¿Cómo es esto de intentar convencerte a ti misma de que a lo mejor no me duele porque como el médico no me lo reconoce? Es como para volverse un poco loca. Si al final yo estoy convencida que el término loca es un... O sea, es que es normal que nos llamen locas. Porque es que este... ¿Quién está loco o loca? La gente que no encaja en el sistema. Y es que las mujeres no podemos encajar en el sistema. No nos han tenido en cuenta para prácticamente nada. Solo para parir y según el caso. Bueno, una de las cosas que ha ocurrido ha sido que se ha normalizado por completo que las mujeres tengamos dolor. Todos los meses tenemos una hemorragia con un mínimo de 3 a 7 días, con coágulos que nos puede dar... Incluso hay gente que tiene... Hay mujeres que presentan, yo diré, contracciones, puedes tener calambres, te puedes encontrar fatal. Pero esto se ha normalizado. De hecho, ahora con la ley que ha habido ahora que permite la baja por 10 menos rea, ha habido una crítica brutal. Hombre, es que se lo pueden estar inventando. No como tú, Antonio, con tu dolor de huevos. Porque si yo me pongo así, ¿no? Todos los dolores que me llegan a urgencia se los inventa la gente. Tendré que legitimar y confiar en que esa persona obviamente tiene un problema de salud. Gente que se aprovecha siempre hay, pero qué decir. No lo podemos basar en ese porcentaje. Lo que decía es que el dolor de testicular me pareció muy concreto. Normalizar el dolor en la vivencia de las mujeres. Bueno, pues eso a pesar de que, por ejemplo, desde 1690 está descrita episodios como la endometriosis. La endometriosis no es a vosotras y a vosotros, pero a mí me suena de hace cuatro años. Desde 1690 hay descritos episodios de endometriosis en mujeres. Y no ha habido ningún avance hasta hace cuatro años. ¿Esto por qué es? Porque son problemas, cosas de mujeres. O sea, no sé, que le duele algo ahí. Y estamos, por supuesto, fuera del sistema. Somos muchas veces ese dolor atípico, esa sintomatología general, no precisa, y esto está en los historiales médicos. Esto está en los historiales médicos. Sintomatología no precisa o general o no concreta. No concreta o a lo mejor es que la sintomatología a ti no te encaja como profesional en ningún marco teórico de ninguna enfermedad, que es otra cosa diferente. Voy a poner algunos ejemplos, así un poco a grandes rasgos. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Bueno, pruebas de la morbilidad diferencial, es decir, del hecho de que los hombres y las mujeres enfermamos de forma diferente. Por ejemplo, los test que se utilizaban para el diagnóstico de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o de síndrome de Asperger, o de espectro autista, eran unos test que estaban dirigidos tanto a la anatomía masculina como a los gustos, o a los roles de género masculinos. ¿Qué ha pasado? Que muchísimas mujeres no encajaban en esos test. Entonces no se les diagnosticaba. Por ejemplo, me recuerdo uno un poco así, un poco general, no recuerdo si era del TEA o de síndrome de Asperger, pero uno de ellos era si al realizar deporte en equipo, ¿cuántas chicas hacen deporte en equipo? Hacen ahora, a día de hoy, muchas, pero hace, yo tengo 35, pues hace 30 y pico años no tantas hacían. Al realizar deporte de equipo, mis compañeros me hacían sentir a si vas a, o en el fútbol, creo que era el fútbol y baloncesto. Las chicas no jugaban a fútbol. ¿Es mejor que me lo quite? Y si pones el micrófono aquí, es que me parece un poco incómodo. Gracias. 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 Hola, 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 vale, bueno, por no dejar este mal cuerpo, ¿no?, porque se queda muy mal cuerpo, que es lo que decía al principio, que el feminismo es muy necesario para hacernos conscientes de la realidad que tenemos, pero también es muy frustrante, sobre todo para nosotras, porque es que te das cuenta que no, que es que no, no tenemos un hueco en ningún momento de la sociedad, hay un hueco que realmente diga, esto es de las mujeres, por las mujeres y para las mujeres, no lo hay. Entonces, bueno, quería también sacar un poco algunos proyectos que hasta la fecha se están haciendo, que por supuesto no tienen visibilidad, ni se conocen prácticamente, o yo al menos como profesional de la salud no los conocía, el Dona, Salud y Cualidad de Vida del CAPS, que es de Cataluña, pero es para que a nivel estatal todas las profesionales y los profesionales de salud puedan hablar de sintomatología, puedan hablar de, bueno, vamos a poner un ejemplo para que entendáis por qué es importante hablarlo. Entonces, una chica se pone una vacuna en Murcia y le da, no sé, una parálisis en la perna derecha, por poner un ejemplo, y resulta que eso se escribe en el CAPS, ¿no? Entonces, digamos, se, digamos, como se dice, sí, se escribe en esa web y una médica o un médico que está en Valladolid, pues ve que a una chica que es de Valladolid se le ha paralizado también la pierna. Y también hay una chica en Lleida que le ha ocurrido. Entonces, así es como a día de hoy se puede intentar generar una red de trabajo en la que sintomatología que no sea, digamos, mayoritaria entre todas las mujeres pueda llegar a hablar de, a hablarse de ello, a relacionarse con, en este caso, con la vacuna del COVID moderna, por ejemplo, o lo que sea, ¿vale? También se puede reflexionar sobre sesgo de género. El caso es, básicamente, generar redes de apoyo, redes de comunicación y de trabajo para que todas las mujeres y los profesionales que estamos un poco en esta disyuntiva, ¿no? Si nos interesa el tema de la igualdad de género real, no la que nos dicen que hay, bueno, podamos trabajar para conseguirlo. También hay compañeras en Zaragoza, concretamente, que han hecho herramientas para asegurar la perspectiva de género en la investigación. Y son, bueno, pues, hay varios artículos que, tanto por objetivos, a nivel de objetivos, a nivel de resumen, a nivel de, en las distintas etapas de las investigaciones sanitarias, preguntas que hay que, digamos, pasar a esa investigación para ver si realmente cuentan con perspectiva de género. Tienen en cuenta todo lo que rodea a la mujer y, aparte, diferencian los resultados entre hombres y mujeres, que esos son los problemas que tiene la investigación. Yo investigo a cinco hombres y a cinco mujeres cómo les sienta paracetamol. Y cojo y los resultados digo que quita el dolor a todo el mundo. Y a lo mejor a cuatro de las mujeres les ha supuesto un dolor a nivel del brazo izquierdo, por ejemplo. ¿Vale? Por eso es importantísimo diferenciar también entre los síntomas de hombres y mujeres. Y luego, bueno, hay planes de igualdad entre mujeres y hombres a todos los niveles, incluida la salud. Mis propuestas, básicamente, pues, que nos unamos las profesionales y los profesionales de salud para entablar trabajos, para hablar de ello, para divulgar sobre ello, para que cada vez más personas que se dedican tanto a la ciencia como a la medicina, como a la enfermería, etc., podamos saber este sesgo y podamos trabajar para que deje de existir. Más que nada, porque nos va la vida en ello a las mujeres. Ante la falta de inversión, pues, bueno, estaría bastante bien que las instituciones se comprometieran, invirtieran, ¿no? Que a nivel de farmacéuticas pusieran también, pues, ciertos controles de género, de perspectiva de género en las investigaciones y ensayos clínicos. Y luego, bueno, vienen dos cosas que quizás son un poco menos científicas, pero, bueno, creo que es importante reconocer que las mujeres estamos totalmente desconectadas. O la gran mayoría está totalmente desconectadas, cuerpo y mente y emociones, vivencias. Estamos hechas para cuidar al otro, a la familia. Sobre todo, hablo un poco de, a nivel de las mujeres, por así decirlo, que están en, o sea, digamos, la situación precaria que tienen muchísimas mujeres, ¿no? Que no tienen tiempo de autocuidado, ni siquiera se lo plantean, porque es que los tres niños tienen que comer y yo tengo que trabajar y mi marido también y no hay más. Y creo que es importante romper un poco la influencia que ha tenido el patriarcado en nosotras, que al final tenemos una competencia, una crítica entre nosotras brutal. Y una serie de cosas que creo que deberíamos intentar tener sororidad, hablar, tener empatía, tener respeto, intentar conocernos realmente como somos y crear una identidad de mujeres, no la que espera el patriarcado de nosotras, sino la que realmente nosotras queremos ser. Y luego, bueno, pues a nivel profesional, pues creo que hay muchísimo que hacer, que eso sí que es bastante complejo, porque hay que hacer una autocrítica muy, muy importante y hay que trabajar mucho para erradicar ciertos prejuicios que se siguen teniendo, ¿no? Bueno, esos son algunos recursos, pues si a alguien le interesan, las tres de abajo están en plataformas, que es bastante más fácil el acceso. El de la derecha es de Netflix, que habla un poco del sesgo de género que hay también a nivel sexual y a nivel de placer, que es algo que ni en el sexo, ni en la salud, ni en absolutamente nada, hay una perspectiva que nosotras hemos podido crear al respecto. Y me parece muy interesante, la verdad sobre el sexo débil, es un documental que vi en Movistar, me parece muy interesante también. Por ejemplo, habla de cómo cuando se prueban a nivel de seguridad de coches, los muñecos que lo prueban son hombres. Están basados en el peso, la altura y en todo de hombres. Y en los niños, chicos también. ¿Qué pasa con nuestros pechos? ¿Qué pasa con nuestro tamaño? Que muchas mujeres, o sea, las mujeres tienen por lo más general menos incidencia de accidentes, pero cuando los tenemos son peores las secuelas por culpa de ese tipo de cosas. Eso es un sesgo de género en muchísimos ámbitos y probablemente si me pongo a hablar de otros sistemas del mundo también ocurre. Y el Don Agosto de Noterrés es de la TV3, de la televisión catalana. Yo lo vi en catalán, no sé si habrá en algún momento traducción al castellano, pero me parece muy interesante porque es algo que se le dice mucho a muchas mujeres en la consulta. Mujer, si tú no tienes nada, tú tranquila, que no tienes nada, tómate la pastilla y con esto para adelante. Y eso es algo que a día de hoy se sigue agurriendo. Un poco de bibliografía y muchísimas gracias por la atención y la asistencia. Y eso que estamos aquí para seguir dando pasos hacia adelante para la igualdad. Y eso que la igualdad tiene aún mucho, mucho que hacer y a nivel sanitario, que es un ámbito, creo que un poco, vamos a decirlo con cariño, un poco conservador en ese aspecto, la perspectiva de género es muy importante que se implante a todos los niveles, para que nosotras también tengamos un hueco real en la calidad. Así que nada, gracias por la atención. Gracias. 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 Pues nada. Seguimos. Es la conjura de los necios. Pero bueno. Hoy estamos aquí las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Así que no pasa nada. Bueno. Vamos a empezar. Hablando en términos de salud, ya. Bueno, yo, normalmente, si empiezo yo, empiezo a contar un poco la diferencia entre sexo y género, porque es importante, ¿no? Que todos sepamos hablar cuando hablamos de sexo y género de que hablamos. Creo que no hace falta porque ya ni lo ha dejado súper claro. Vamos a hablar de la salud de las mujeres. Bueno, en principio, en primero podemos ver como las mujeres, es verdad que vivimos más años, pero con bastante peor salud, ahí están los datos, ahí tienes la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida saludable al nacer, y veis como en la esperanza de vida al nacer hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, son datos de 2017, y sin embargo hay una diferencia de prácticamente seis puntos. Sin embargo, si vemos la esperanza de vida saludable al nacer, ahí prácticamente la diferencia es de un punto a favor, en este caso viven un poquito menos los hombres, pero es simplemente un año, es decir, vemos como vivimos más, pero con bastante peor salud. ¿Por qué? Vamos a ver los datos y luego vamos a ver el porqué. Ahí podéis ver datos de la Encuentro Nacional de Salud, los problemas crónicos de salud en adultos, y podéis ver la diferencia entre hombres y mujeres. Evidentemente, las mujeres tenemos mucho más problemas de dolor de espalda, crónico-cérvical, en lumbar no, porque en lumbar tiene que ver con el trabajo que realizan los hombres, manipulación de cargas, obstrucción, y hay más problemas lumbares en hombres que también hago problemas, pero en final, la hipertensión arterial, la artrosis, el colesterol, el asma, es decir, la mayor parte de los problemas crónicos son más prevalentes en mujeres. El problema de salud mental, estoy dando datos simplemente, ¿no? Y por qué ya, una parte ya no la ha contado hoy en día. ¿Veis como los problemas de salud mental son prácticamente el doble en hombres y en mujeres? Podemos ver como las limitaciones de la vida cotidiana, vemos que los gravemente limitados, limitados pero no gravemente, es decir, las limitaciones están más en el sexo femenino, las limitaciones de la movilidad igualmente, es simplemente la que veáis esto que se constata en datos de salud, ¿no? Las limitaciones cognitivas igualmente, vemos que en cualquiera de las variables de salud que podemos medir, en las mujeres tenemos bastante peor salud que los hombres. El consumo de fármacos, tranquilizantes, relajantes, adaptadas para dormir, a la vez todo el mundo dice, hay un 10% de la población que consume fármacos, ¿vale? Pero somos un 14% mujeres y un 7% no. Entonces yo siempre pregunto, imagino que la respuesta la tenéis, ¿no? Los factores constitucionales, genéticos, endocrinos, ¿pueden realmente explicar estas diferencias de movilidad entre hombres y mujeres? O detrás de esto no se esconderán otros problemas, unos factores o todos ligados al género, que son los que hacen la construcción social de la salud de las mujeres. También adelantar que las diferencias y las desigualdades, como bien decía Jenny, en salud de género, son las más, las que producen una mayor inequidad junto con la clase social. Con lo cual, si hablamos de estratos de la población donde podemos tener clases sociales muy en precario y además son mujeres, la inequidad, la desigualdad es realmente brutal y espeluznante. Otros, muy pocos, porque yo sabía que yo me iba a traer más, de servicios sanitarios. Lo típico, claro, el infarto agudo de mediocardio. A mí nunca me explicaron en la facultad, yo estudié aquí al lado, nunca me explicaron que los síntomas de hombres y mujeres eran diferentes. Nunca, jamás. Bueno, lo mío era peor. Yo recuerdo una clase con un parqueodrático de la cirugía, no recuerdo el nombre, y lo primero que nos dijo es que de todas las que estábamos ahí, cirujanos solamente podían ser los hombres, que si nos ocurría pensar a ninguna de las que estábamos ahí, que podíamos ser cirujanos. Pero lo de este hombre era todavía peor, porque es que además llegaba a decir, ya, pero además si eres hombre, tienes que ser alto y guapo. Si no, tampoco vale un cirujano. Era una persona muy especial, pero bueno, y no hace tantos años. La hospitalización, y voy a dar también datos, muestra tasas mucho más bajas de hospitalización para mujeres. Fijaos. Presenta una mayor gravedad hacia el ingreso, tiene complicaciones más altas, y la letalidad finalmente es bastante más alta. Esto tiene que ver, primero, con el diagnóstico tarde. Primero con que las mujeres muchas veces accedimos tarde, tarde al hospital. Los hombres van corriendo al hospital, las mujeres vamos más a primaria, nos filtran más. Los hombres van directamente al hospital, que son los importantes. Cuando llegamos, no se presta atención a los síntomas, pero es que una vez que tenemos el síntoma, incluso el diagnóstico, la revascularización cardíaca se hace en mucho menor casos que en los hombres, y más tardíamente. ¿Cuál es el final? Si os fijáis el porcentaje sobre el diagnóstico, veis que de 100%, vamos a decir que ya estamos diagnosticadas, que ya hemos pasado el primer sesgo de diagnóstico, que ya es parte importante que nos quitamos del medio. Pero vamos a ir a partir del 100% de diagnosticadas con infarto agudo de miocardio, o con infarto agudo de miocardio, o con infarto agudo de miocardio, datos diagnósticos, revascularización, no morimos más, pero no porque nos morimos más, porque ni se nos diagnostica, ni el diagnóstico ni el tratamiento es el adecuado. Lo que os decía antes, las mujeres vamos más a primaria, y los hombres más a los servicios especializados. En general se ha visto que a igual problema de salud, a igual problema de salud, las mujeres tardamos más tiempo en buscar ayuda, y esto tiene que ver con nuestro rol de género, con nuestro sesgo de género propio. Es decir, siempre tenemos algo mejor que hacer. Siempre, bueno, mañana, bueno, voy primero a ver si acabo lo de los niños, o lo del padre, o la compra, o el trabajo. Siempre buscamos ayuda médica bastante más tarde, y eso también es un problema que tenemos que ir solventando nosotros. La aplicación de procedimientos diagnósticos preventivos y terapéuticos. O sea, podría buscar también cuatro casos para evidenciarlos. El tema de las, por ejemplo, los problemas en rodillas. Bueno, todo el mundo, hay más problemas de artropatías en mujeres que en hombres, y sin embargo, hay muchas más artroplastias en hombres que en mujeres. Porque son hombres, que se merecen cuidar esa rodilla total de la mujer, y por tan poquito menos. Y estos son datos todos de estudios que ya cuesta sacarlos. Pero bueno, algunos tenemos. Esto es de hace, creo que unos seis meses, una portada de 20 minutos. Bueno, algo vamos avanzando. Al menos ya tenemos, ya visibilizamos que hay, que estamos, peor bien, en al menos 700 patologías. Al menos. Y os voy a leer, vais a leer conmigo un hilo de Twitter de una médica, de una ginecóloga, de hace muy pocos meses también. Es que no hace falta leerlo y ya vais a entenderlo. Mirad, os voy a contar una historia, que ilustra el estrés de género de medicina. Tras una cesárea de urgencia, sin complicaciones, en la sala de reanimación, empezó a oír las alarmas, la médica o estaba en la guardia. La paciente tiene una frecuencia cardíaca de 145. Tiene un electrocardiograma y estaba en fibrilación auricular. Le pregunté si alguna vez había tenido previamente alguna arritmia, ya me dijo que ya supiera no tenía nada. Le pregunté si alguna vez había tenido algún problema de corazón. Me dijo que habitualmente notaba palpitaciones y que había ocurrido varias veces a urgencias. No una, varias veces. Miró la historia y dijo, efectivamente, había ido a urgencias cinco veces. Cinco. Refiriendo dolor torácico y sensación de palpitaciones. En todas y en cada una de ellas constaba como diagnóstico ansiedad. Esto es un poco extremo. Voy a ponerlo en contexto. Porque ante un dolor y unas palpitaciones, lo normal es que siempre hagas un electrocardiograma. Es un poco ya, en el caso extremo, pero ocurre. Bueno, en este caso ni eso. Ni se llegó a hacer ni siquiera un electrocardiograma. Ataque de ansiedad y ya está. A casita. Y así cinco veces hasta que en la cesárea pues tuvo un problema ya donde se le pudo diagnosticar. En el caso de esta paciente, ella dice, mujer, joven, sana, con ansiedad ya diagnosticada previamente y embarazada, pues, todo se atribuye a su ansiedad de base. Habría que ver de dónde viene esa ansiedad de base. Aquí ya no entramos, pero bueno, ya estaba ahí. Había acudido realmente a la urgencia con un debut de civilización auricular parasística, pero no se había diagnosticado. Y con el riesgo que se comporte, efectivamente, para su salud. Y en este caso, para entrar al ser. Ahí hablaba el ejemplo clásico de las enfermedades cardiovasculares con un circo de género, ya nos habla del tema de los ictus, de los infartos, tienen más probabilidades de morir en caso de infarto, hemos visto ahí, tienen hasta 20 veces, más veces probabilidades de morir. Con el tal más tarde, ves como al final, todos decimos prácticamente lo mismo. Pero porque es la realidad que vivimos aquellos que podemos poner o que ponemos una mirada diferente al sistema sanitario. Y bueno, ya habla del tema de los síntomas del infarto y ego, que a mí jamás me lo contaron, que podrían ser síntomas distintos. Ante un problema de ansiedad, ni os cuento, por ejemplo, con el tema de las enfermedades nuevas. Estas enfermedades, tenemos un malestar general, me duele todo, pero no me duele. Lo que no, es un problema de ansiedad. Es que realmente tenemos un problema de ansiedad a las mujeres importante. Sí, a mí está que lo que no. Lo que ocurre es que no es que tengamos un problema de ansiedad, es que tenemos una sociedad que nos hace ser ansiogénicas, que continuamente nos agrede. Bueno, esto ocurre con el tema de la sobremedicación, el tema de la, evidentemente, bueno, lo hemos visto con el COVID. ¿Hasta cuánto han tardado en decir las alteraciones menstruales de la mujer por las vacunas del COVID? ¿Cuánto han tardado? O sea, vamos a ver, es que no nos tenemos que ir a los años 90, es que lo estamos viendo ahora, ¿no? Claro, todo tiene que ver con lo mismo. La endometriosis, la bola de ella, ¿no? Que yo recuerdo. Y bueno, simplemente que ella dice al final, para cambiar las cosas hay que aceptar que existen. Es un poco lo que estamos intentando también un poco aquí, ¿no? Y ya nos vamos a ir al trabajo como determinante de la salud, donde vais a ver que reproducimos los mismos sesgos que en salud y que en el sistema sanitario. Además, aquí vamos a incorporar otros diferentes, que es la precariedad laboral de las mujeres, ¿no? La precariedad en el empleo que tiene que ver con la dificultad en la permanencia en el mercado de trabajo, mayor número de contacto a tiempo parcial, mayor precariedad, siempre estamos en el estatus de puestos de menor relevancia dentro de las empresas. Todo eso tiene un impacto en la salud. Bueno, el pecho de cristal, el suelo pedajoso, el suelo que ya conocemos, que nos suena, ¿no? Esto tiene impacto en la salud también. Tiene impacto en los niveles de ansiedad, la depresión, la autoestima, menores niveles de salud en general e incluso en situaciones de mayor morbilidad real, vamos, realmente física, constatables fisiológicamente. Esto tiene que ver mucho ya con un tema que también conocéis, que es el tema de la segregación y el reparto de tareas de la segregación horizontal y vertical que continuamos arrastrando. Porque esto a veces, cuando yo lo digo o cuando yo me autoescucho, digo, parece que estoy hablando del siglo pasado, pero es que luego te vas a la realidad y es que sigue ocurriendo. No hemos avanzado un ápice, que hemos avanzado muy poquito. La concentración de la mujer en determinados sectores de la producción. Atención a personas, educación, sanidad, servicios sociales, administración, comercio y empiezan. Es decir, sectores donde es una continuidad de nuestro rol en la casa. Cuidamos, educamos, atendemos, limpiamos. Y luego, dentro de la segregación vertical, es como diferentes tareas que ambos sectores tienen asignadas dentro del mismo sector de actividad. Por ejemplo, limpieza. La mayor parte de las mujeres que limpian oficinas y despachos son mujeres. Pero sin embargo, la mayor parte de los hombres que limpian cristales son hombres o que van con la maquinita esta de pulir los suelos. ¿Vale? Son hombres. Pero curiosamente, esos hombres tienen un plus porque hacen un trabajo que es más importante de educación a mujeres. Entonces, tienes la misma categoría profesional, son limpiadores a ambos, los riesgos a los que están expuestas las mujeres, no digo que los compañeros que vayan en las máquinas no tengan vibraciones, tengan riesgos laborales, los tienen. Pero los riesgos laborales de las mujeres aparecen invisibilizados. Y además, descompensamos a los hombres porque, curiosamente, esos tipos de trabajo llevan un complemento salarial que las limpiadoras no. Porque es su trabajo. Luego tenemos en la segregación horizontal nos hace ser, tenemos diferentes actividades y diferentes riesgos. Los hombres están más, como decíamos antes, en la industria, en la construcción y las mujeres en el sector servicios que tienen todo lo que tenga que ver con la extensión de los ciudades. La segregación vertical, como decíamos antes, diferentes riesgos, diferentes exposiciones que luego no se identifican en la realidad. Esta es la teoría, pero luego la evaluación de riesgos no identifica estas diferencias tampoco. Luego hay factores que si luego esto es diapositiva como las que se den cuenta, como luego veremos, por ejemplo, con el riesgo químico. El técnico nos decía, la fisiología es muy diferente, claro, la fisiología es muy diferente y afecta a la exposición a muchos compuestos, a muchos factores de riesgo. Por ejemplo, la distribución de grasa, de la grasa del tejido adiposo en hombres y mujeres es muy diferente. Luego entonces, si yo estoy expuesta a un pesticida, voy a tener una mayor afectación, bastante, una intoxicación, una posibilidad de desarrollar una enfermedad bastante mayor que un hombre y a lo mejor tengo la misma posición, igual de mala o igual de buena, pero la probabilidad de desarrollar una enfermedad y un daño diferente está por la diferencia fisiológica de hormona. Y luego, factores atribuibles al imaginario colectivo, somos más quejitas y además de locas, es que nos quejamos todo el día. Entonces, ante un mismo problema, el tratamiento siempre es distinto. En los hombres, su dolor es importante, en las mujeres es que nos quejamos demasiado. Tampoco pasa, al final, un poco más de lo mismo. Los hombres en el mundo del trabajo tienen mayor riesgo de exposición a seguridad, riesgos físicos, químicos y manipulación de efectos de peso elevado, la manipulación de carga, la construcción, la logística, hay problemas de salud importantes, hay gente de trabajo muy graves y además estamos en un periodo donde se está subiendo de forma brutal, que no tiene que ver con la construcción de nuestras empresas. Las mujeres estamos más expuestas a riesgos ergonómicos y psicosociales y a riesgos químicos diferentes. Ya empezamos a ver el primer riesgo. Curiosamente, las regulaciones de riesgo se centran y ponen en foco y ponen los recursos y los esfuerzos en los riesgos de seguridad. Los ligados a la construcción, la manipulación de cargas y los riesgos físicos, el ruido, la vibración, la vida que hay que hacer. Y los riesgos ergonómicos y psicosociales son los que nunca se hacen, siempre se dejan, son muy complicados, sin difícil evidenciar y ni se evalúan los riesgos ni, por supuesto, se implementan medidas preventivas. Y curiosamente, son los riesgos a los que más estamos expuestas el colectivo de mujeres por el tipo de trabajo que realizamos y los sectores en donde estamos. Y en prevención ocurre lo que decía también Jenny. Lo está utilizando porque es un gran simétrico, prácticamente. Está la falacia de la neutralidad de género. En salud laboral o en la salud ocupacional hemos pasado un enfoque proteccionista que únicamente está basado en proteger a la mujer embarazada. ¿Vale? Bueno, pues porque hay que proteger a la mujer embarazada o lo que ellos suponen, ¿no? Solo en la parte biológica, no en la parte de género. Cuidado, ¿no? Solamente en la parte biológica de que hay que procrear, hay que... Supervivencia de la especie, ¿no? Un poco más. Toda la parte de género que haya asociada al embarazo no tiene mayor importancia. Pues hemos pasado a ese enfoque que ha estado hasta hace muy poco a un enfoque ahora más moderno que se lleva más y que viste más y que es el enfoque neutro. Es el enfoque neutro que consiste en entender las cuestiones de salud laboral desde una perspectiva de un trabajador extracto cuyo referente implícito es el masculino. Es más de lo mismo. Entonces yo voy a ver los equipos de protección individual que todos tienen. Están fabricados y la ergonomía es para hombres. Yo, para encontrar un calzado de pie de tamaño de una mujer es prácticamente imposible. O hemos tenido que llegar a Bruselas para que las mujeres policías tengan chalecos antibalas porque tienen pechos y no le vale el mismo chaleco que a un compañero. Y esto está pasando yo ahora mismo. No es de hace 10 años ni 20. Es de ahora mismo. O como al final los estudios que se hacen igual que en medicina los estudios referidos a los valores límites ambientales son todos los tipos que están basados en hombres. Pero luego el valor límite se aplica igual a hombres y mujeres. Por lo tanto el daño en mujeres y en hombres no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta la diferencia de exposición ni el diferente daño que ocurre. Con lo cual hemos pasado de mal a malagón. A mí no me vale el enfoque neutro. No es porque además el enfoque neutro que hace invisibilizar los problemas de las mujeres en la vida. De los hombres normalmente no. Y aquí yo os traigo un círculo vicioso que es Karen Més y es una investigadora de la Universidad de Torex que también es una de las históricas en el tema de salud ocupacional y género. Y esta habla del tópico. Partimos de un tópico en el que el trabajo de las mujeres es más ligero. Sin riesgos. Tiene muy pocos riesgos. Como es un trabajo sin riesgos pues no se investigan los riesgos de tal que prácticamente no tiene mayor problema. Luego no se implementa ningún tipo de medida preventiva. Los riesgos son invisibles no se hacen visibles y por lo tanto si aparecen enfermedades que pudieran estar ligadas a esos riesgos no se ponen en relación sino que se distribuyen al imaginario colectivo al trabajo doméstico a la histeria colectiva o yo tengo un problema de túnel carpiano por decir el mismo ejemplo que ponía Jenny y trabajo en una fábrica haciendo premalleras por ejemplo en HL pero cuando tú vas al servicio en este caso el servicio de prevención en vigilancia de salud para ver tu enfermedad profesional tengas que tú encasada no sé lo que hay que pasar y le va a alguien desplegando aunque tienes tres niños que tiene que ver que tú aquí planches ocho horas al día con unas planchas súper pesadas además y luego se rechazan las quejas y volvemos al ciclo vicioso entonces que hay que romper que nos dice que a la misión hay que romper desde donde lo rompemos pero yo creo que hay que romperlo por varios sitios no solamente por uno porque si se rompe por una sola seguro que lo vuelven a coser y no lo vuelven a encerrar en el ciclo y si no por la culpa de las hormonas que también hemos ocurrido o sea la culpa o de las histerias o de las hormonas yo creo que en el tema del túnel carpiano cuando digo que las hormonas me pongo muy nerviosa porque es verdad es verdad la laxitud es verdad el tema de la menopausia pero que curioso siempre que tengo una trabajadora una trabajadora de un hotel que hace 20 camas al día porque además las han externalizado y les pagan por 50 camas al día y si no y no llegan no llegan no llegan no llegan y además ellas se levantan y se toman un analgésico para poder aguantar la mañana a media mañana otro porque si no no aguantan el dolor de espalda o el dolor de brazos el dolor de hombro y luego por la noche se toman un relajante o se toman un ansiolítico o un antidepresivo o una pastilla para dormir porque si no no pueden dormir del dolor que tienen pero sin embargo tiene un túnel carpiano y eres menopausica entonces ya estás en la fase pues menopausica ya tiene que ver con esto no tiene que ver con tu trabajo o por ejemplo o por ejemplo este que es un caso curioso que os pongo ahí que lo leí en un libro aunque no se ha demostrado el mecanismo íntimo ya no se ha demostrado se sospecha que hay una influencia hormonal porque los nódulos los nódulos que aparecen en cantantes o en docentes hay muchas mujeres los nódulos son excepcionales entre los varones salvo en la infancia etapa que no hay diferencia de sexos y son muy raros entre las mujeres por fin de pausa entonces hay una incidencia hormonal o sea no tiene que ver con que las mujeres estemos haciendo docencia por ejemplo y que tengamos el alma de nódulos porque estamos ocho horas gritando a los niños en primaria en infantil en primaria aunque no se ha descubierto el mecanismo seguro que hay una incidencia hormonal y estas son las cosas con las que nos encontramos en sitios muy cotidianos los indicadores en salud tampoco nos ayudan a nosotros en la salud ocupacional porque solo tenemos dos indicadores accidente de trabajo accidente de trabajo y enfermedad profesional accidente de trabajo seguridad hombres construcción industria hombres no estamos las mujeres la enfermedad profesional es donde estaríamos porque son aquellas enfermedades con factores de riesgo que van a hacer van daño en una zona paulatina y van generando daño un daño más crónico no es tan agudo ni tan en el momento como un accidente pero claro curiosamente las enfermedades profesionales están intradiagnósticas no se declaran por lo tanto no nos sirven como indicador de la salud de las mujeres pero incluso así incluso así si rascamos un poquito porque somos muy listas para decirlo nos vamos a los accidentes voy a hacer los accidentes sin incineros ¿vale? los accidentes son aquellos accidentes que ocurren al ir y al volver en el trayecto de casa al trabajo y dice oye y las mujeres tienen mayor tasa en un accidente normal los hombres están aquí y las mujeres aquí y en accidentes sin incineros tenemos mayores tasas de accidentes sin incineros en las mujeres y ya viene el que nos da la clase magistrada y dice claro es que conducir muy mal y ya le dice vamos a ver que los accidentes sin incineros son esguinces porque yo corro porque voy a coger el autobús porque voy a coger la niña porque tengo que llevar el trabajo porque tengo dos trabajos para poder tengo dos trabajos parciales que yo no he deseado y tengo los ritmos de trabajo porque además los horarios son muy ajustados pero lo fácil es que conducís muy mal y si te vas a las datos de la DGTI ¿sabéis quien conduce peor? ¿quién? los hombres ¿quién más con datos? bueno lo que os decía antes ¿qué riesgos afectan más y de forma diferente a las mujeres? ergonómicos químicos y sin profil y luego otros específicos propios de mujeres voy a dar dos pincelas de cada uno de ellos trastornos musculosqueléticos y ergonomía son diferentes son los más prevalentes en toda la población trabajadora pero afectan de forma diferente las hombres tienen un mayor problema de los lumbares que tienen que ver con la manipulación de cargas y las mujeres tienen más que ver con hombros brazos espalda muñecas también a veces con los lumbares por el tema de los cuidados en seriátricos y tal pero de forma prevalente más en diferentes zonas del cuerpo pero también el marco legal ayuda poco también hay un enfoque neutro en el marco legal tenemos una norma que es la ley de prevención para todos los iguales y luego hay reglamentos que desarrollan la ley pues fijaos que hay un reglamento reglamentario una ley específica para la manipulación manual de cargas que es lo que daña a los hombres para movimientos repetitivos para posturas forzadas para esto no hay ninguna norma ya tenemos la ley ahí tenéis es verdad que ya ahí tiramos pero bueno para que veáis hasta el enfoque neutro que está incluso en la propia legislación os vais al pueblo de enfermedad profesional que son las que subvengan las mujeres y el cuadro de enfermedad profesional son un cuadro donde hay un grupo de enfermedades el origen la puede causar y una serie de profesiones como de ejemplo para que esto es un problema porque a veces luego los médicos a veces en los servicios de vigilancia consideran un estado cerrado no, no cerrado es un estado abierto pero bueno pues curiosamente todos esos ejemplos son trabajos masculinos no hay ni un trabajo femenino o sea es que todos los ejemplos son masculinos si yo tengo un problema de movimientos repetitivos y el ejemplo son los limpiadores de parqué vamos a ver y todas las mujeres que están haciendo movimientos repetitivos no están en esa lista como ejemplo no están luego hay que añadir la falta de reposo de todo el sistema astimuscular que tenga que ver con la doble jornada y luego el tema de la banalización del daño que yo también contaba ya que se limitiza en el sistema sanitario ocupacional y es que ahí tenemos mayores dificultades para reconocer el daño asociado al trabajo en el riesgo químico igual diferentes actividades diferentes riesgos pero muchos de los trabajos están que parece que el riesgo químico es un tema de hombres hay muchos trabajos muy feminizados y con graves riesgos para la salud de las mujeres yo ni hablaba del el nexano en el calzado ahí tenemos los tintes en el textil tenemos los formaldehídos en la sanidad por ejemplo todos los disolventes en la limpieza hay cantidad de productos químicos en el que no se le presta atención que debe que debemos al daño producido en la mujer porque seguimos con el enfoque neutro y los estudios neutros tanto en la investigación como en los tratamientos como en la prevención la mayoría de los estudios están hechos en hombres no hay estudios donde se incorpora la diferencia de daño entre sexos bueno y aquí no nos metemos con los inelgétidos y aquí no nos metemos con los inelgétidos en los nervios de problemas me refiero a problemas que también los tienen no digo para realizar el riesgo y una especie de consideración por favor a los disruptores endocrinos es decir todos los alteradores endocrinos pueden ser sustancias que son capaces de alterar el sistema hormonal y que ocasionan daños muy importantes a la mujer y a la salud de los hijos si la mujer es una mujer embarazada pero además problemas de salud muy muy importantes problemas de salud que tienen que ver con problemas inmunológicos con problemas hormonales con problemas del sistema inmunitario con problemas de comportamientos cognitivos en fin y los alteradores endocrinos estamos rodeados del alterador endocrino ¿qué es que tiene alteradores endocrinos? ¿qué estás bebiendo? ¿qué tiene alteradores endocrinos? ¿dónde está bebiendo? yo me he cogido cristal en las cremas en toda la cosmética pero en los perfumes pero en general estamos como sociedad muy muy rodeados de este tipo de sustancias de alteradores endocrinos estamos ahora además vamos a conseguir creo que vamos a conseguir que el tema de los alteradores endocrinos se incorporen a la legislación en prevención en la que se someten los agentes cancerígenos y mutágenos o sea que tengan la misma consideración de peligrosidad que un agente cancerígeno y mutágeno luego estará la pelea de cuáles consideramos alteradores y cuáles no porque tampoco hay estudios hay muchos pero evidencias científicas para todos y cada uno de ellos para poder no existen pero bueno es un paso adelante los factores psicosociales son todos aquellos factores que están ligados a la organización del trabajo es decir no a qué trabajo hago sino cómo lo hago o cómo me dejan hacerlo que es el tema que tiene que ver con la autonomía en el trabajo el control las demandas exigencias emocionales cognitivas en el sector sanitario todo el tema de las exigencias emocionales son brutales y dentro de muchos sectores feminizados tenemos en general un menor control sobre los tiempos de trabajo menores márgenes de autonomía y de decisión en el trabajo por lo tanto poca influencia baja influencia en el trabajo menores posibilidades de desarrollo competencias siempre menos valoradas y mayor exposición claro el conflicto de trabajo familia en la presencia estaréis conmigo aunque lo seguimos sufriendo las mujeres y luego riesgos específicos de género que tampoco están en las regulaciones de riesgos el acoso sexual la de presencia o lo que se llama ahora el conflicto de trabajo familia que no es solamente un tema de doble presencia sino de conflicto de trabajo familia y luego otras situaciones de discriminación que también impactan en la salud de las mujeres es decir el tema del menor salario con trabajos de igual valor el tema de la menor acceso a la promoción y la formación el tema de la menor participación en las mujeres y sin todo esto tiene impacto en salud en la salud emocional y psicológica de las mujeres y el conflicto de trabajo familia a veces dice no, esto es un tema esto es un tema del ámbito individual familiar no es un ámbito del ámbito doméstico también del ámbito perdona ocupacional del trabajo el riesgo para la salud ¿dónde aparece el riesgo para la salud en el conflicto de trabajo familia aparece tenemos una parte por un lado el aumento de la carga de trabajo yo llego a casa y me pongo a comprar a limpiar a fregar a cocinar y si no a pensar porque a lo mejor mi compañero sí cocina pero es que tengo que pensar qué hace porque es que si no ya lo conocéis además del conflicto además de esa sobrecarga de trabajo que ya es un problema físico de sobrecarga de trabajo pero es un daño no es lo mismo tener un sistema optimuscular y un sistema emocional con una carga que con dos pero además la necesidad de responder de forma simultánea a ambas exigencias yo hace dos minutos que me estaba escribiendo mi hijo mamá tengo un problema estoy con diarrea y estoy que me tomo que hago dime algo dime algo dime algo y le digo estoy en una ponencia cuando acabe te hay que responder pero es verdad después ya luego está eso lo hacemos continuamente en los hombres la mayoría no tiene esa carga emocional a la que tiene que responder de forma simultánea y que sepáis que para evaluar esto solo existe un método de evaluación de riesgos y riesgos sociales que se dice el 21 el método que incorporó comisiones y que hizo una pues es un método danés de Copenhague el que hizo la incorporación al sistema a la población española y para que tuviese evidencia científica y no nos dijeran que este es un método que no vale y de hecho tiene una antécnica prevención que avala esta evidencia científica pero es el único que tiene en cuenta la de la presencia cuidado con el embarazo y la reproducción hay un marco legal que sí está en la ley de prevención el título de protección de la maternidad y de la protección de la reproducción las dos cosas pero se sigue considerando la mujer más vulnerable los riesgos a la reproducción y también obvio contra la otra cosa que me voy a flipar pero es que hace dos años me invitaron a un congreso de la Asociación Española de Medicina del Trabajo especialista de Medicina del Trabajo y curiosamente me invitaron a que hiciese la parte de embarazo y reproducción sobre todo la parte de reproducción de todo mi rollo de reproducción de cómo hay que hacerlo cómo desde comisiones hay que hacer las cosas y bueno pues ya hice la exposición y yo me bajé y tal lo típico que te saluda entonces claro viene un compañero y me dice claro ahora lo he entendido digo que has entendido ¿qué? dice claro yo tenía un problema de empresa en mi empresa era un médico de una empresa una pareja que trabajaba en mi empresa entonces la mujer quería poder trabajar en un laboratorio con productos químicos entonces ella buscaba un embarazo y no consiguió el embarazo y la empresa como además pues oye si te he visto la medición estás expuesta de un agente químico te sacamos del ámbito del laboratorio y vas a estar hasta que te quedes embarazada entonces te quedas fuera del laboratorio para que tú y nada las compañeras seguías sin poder quedarse embarazada sin poder quedarse embarazada ¿sabes? y me lo cuenta porque su compañero trabajaba en el mismo laboratorio y estaba expuesto en los mismos agentes químicos pero más seguramente no fuera de la mujer sino de compañero que te acabas de enterar que en la reproducción ahí hacen falta dos alelos o sea dos gametos ¿no? bueno es un problema y yo os digo que esto también es un tema así que a veces nos parecen increíbles pero son luego reales ¿no? y luego las criterios paternalistas muchas veces en las empresas se están manejando criterios paternalistas que lo que están haciendo es un claro cumplimiento de la ley y aquí estamos con la prestación de riesgo del entero embarazo y de la gastancia que claro yo sí tengo compartiendo una mesa también con unas compañeras en tema de enfoque de género pues venían a responsables de recursos humanos de una empresa que hacía el catering para Renfe creo que era Renfe o Iberia no recuerdo ella venía a presentar su experiencia con una buena práctica una práctica de la que mujer que se iba embarazada mujer que se iba a casa sin mayor protección que esa ninguna pero claro lo de cambiar la escondición de trabajo lo de adaptar el puesto de trabajo eso es un incumplimiento primero es un incumplimiento legal que tendría que hacerlo pero el segundo es la idea esta de que yo claro y que además como protección te tengo que sacar fuera del puesto de trabajo y no tiene que ver con que la mujer estaba que a lo mejor había que quitarla porque si al final estás 8 horas de pie en un cubículo así preparando no sé qué a lo mejor las condiciones de trabajo hacían que tuviera que tener la prestación pero es que ni si se lo plantearon la práctica era embarazada fuera de la empresa y así las protegemos eso es un criterio paternalista y además en este caso hecho por una mujer y además cumplía la ley de prevención de riesgo tenemos un problema con el embarazo porque además ahora tenemos las mutuas son las que generan en la prestación las que reconocen la prestación tú tienes un puesto de trabajo donde hay un riesgo para tu embarazo tú tienes que hacer papeles y la mutua te tiene que decir sí, sí o no en cada semana puedes acogerte la prestación porque no hay posibilidades de adaptar cambiar pero aquí tenemos dos problemas vuelve a ver otro problema hay un problema hay un documento que es de prestación y un documento que es preventivo todas las mutuas que hacen coger el de prestación que es el más laxo entonces estamos continuamente peleándonos porque el no trabajador que tenga exposición no tiene que estar en el trabajo a las 25 semanas se tiene que ir a las 20 porque el término preventivo pero como hay documentos oficiales bueno yo espero que esto en la estrategia española que estamos a punto de cerrar estamos capaces de cerrarlo pero hasta en este punto de la protección del embarazo seguimos teniendo criterios en este caso no son paternalistas en este caso son puramente economicistas los de los de seguridad social concretamente y de amar y de la ser ¿hay sesgos de género en la prevención? pues yo creo que ya os lo he dejado hoy los esfuerzos preventivos no están dirigidos a la seguridad y a los accidentes el resto no hay que hacer prácticamente nada de hecho si en la tele veis algo tiene que ver con los accidentes cuidado que como os decía antes hay que hacer planes de choque contra la sinestralidad porque están muriendo muchos compañeros y además en las condiciones de trabajo muy precarias pero se infravalora los riesgos de las mujeres económicos y sexuales y luego en la práctica preventiva los riesgos específicos el acoso sexual se va consiguiendo incorporar algún tipo de protocolos en algunas empresas en caminos colectivos pero tienen muy poca presencia y luego la discriminación por sexo o por género prácticamente en ninguno de ellos y ya para finalizar algunas propuestas como decía siempre en comisiones sobre todo siempre podemos decir analizamos diagnosticamos pero siempre somos proactivos nunca nos quedamos en la queja de que mal está que mal hace el gobierno o que mal hacen los empresarios siempre hay que dar propuestas porque las propuestas además son muy concretas y son fáciles de implementar si nos ponemos en marcha todos lo primero es que exigir que se evalúen todos los riesgos no solamente los de seguridad que se evalúen todos los riesgos y todas las tareas porque muchas veces lo que aparecen son evaluados riesgos como globales pero las tareas como decían desde mujeres lo que decía de la limpieza las tareas son muy diferentes las que realizan las mujeres y las que realizan las mujeres hay que evaluar la tarea y el riesgo que lleva la tarea y además tener en cuenta las características personales si introducimos la perspectiva de género en la prevención estaremos además protegiendo a los hombres porque nosotros lo que pedimos es que hay una prevención que tenga en cuenta las características biológicas y fisiológicas de hombres y mujeres y de género también luego entonces si protegemos vamos a proteger a toda la población no solamente a las mujeres si introducimos la perspectiva de género es bueno también para la población masculina en las evaluaciones de riesgos psicosociales por eso nos empeñamos mucho en el listas 21 que a veces son muy pesadas con el listas 21 y con misiones claro como es vuestro método pues queréis que está en todas partes no es nuestro método pero es que es el único que incorpora el conflicto de trabajo de familia el único el resto no ni siquiera el oficial del Instituto Nacional el EF-SICO no incorpora la doble presencia no la tiene en cuenta no tiene nada que ver y algo tienen que hacer las empresas la doble presencia decimos en el entorno familiar la corresponsabilidad vale en el entorno social el estado claro el estado el sistema de cuidados tendremos que imponer recursos en el sistema de cuidados en la dependencia en los cuidados menores en las discapacidades en los niños menores pero luego en la empresa eso no tiene nada que ver conmigo ¿cómo que no tiene nada que ver conmigo? primero si yo tengo una sobrecarga cuantitativa redúceme la sobrecarga todas cuantitivas y cualitivas pero además puedes hacer mucho con el tema de jornadas claro si yo trabajo en Zara tengo dos niños o un niño bueno como las si son muy mayores ya no las contratan y me cambio el horario si es que esta tarde según me estoy aquí no sé si mañana tengo que empezar a las 3 de la mañana a las 8 o por la tarde o estoy y me doblan turno el tema de la jornada la flexibilidad de la jornada los horarios es un tema a tener en cuenta las empresas y eso corresponde en la mitad empresarial y corresponde a los factores profesionales según todas las empresas sí pueden hacer mucho pero el tema de su sitio de trabajo también el tema de los protocolos de las mujeres embarazadas porque al final mucho protegemos a la mujer embarazada pero no hacemos un protocolo para decirme no si yo tengo un riesgo tengo un listado un listado de puestos exentos de riesgo donde tú puedes trabajar ¿vale? pocas listados de puestos exentos de riesgo hemos visto exigir EPIs para mujeres claro fijaos aquí ya estoy un poco mayor de las cascarillas un poco antes que yo pero bueno es que hay veces que te visualizan las cosas unas compañeras del textil me dijeron oye Carmen tenemos muchos problemas en la escuela de la norma con el trabajo que hacéis bueno pero aún así déjame que haga un poquito la empresa tú gestionas con la empresa que nos quieras hacer una visita y así con el servicio de prevención los técnicos de prevención los delegados bueno pues de compartir dónde podíamos mejorar habíamos hecho además previamente una encuesta de salud y teníamos datos de alteraciones de hombros manos, manos, muñecas en cizas escandalosas 80% eran mujeres 90% de problemas de hombros datos que eran bastante importantes por todo el asentismo por las acciones musculares eran también brutales y claro pues hacemos la visita y de repente las tenían las chicas y digo pues santo o sea yo me imaginaba el tema de un trabajo testil claro un trabajo muy de de manipulación de cargas de muy repetitivo continuamente te lo imaginas pero claro cuando llego allí y veo a las mesas bueno pues no se lo había traído otra cosa al empresario que traerse unas mesas de Alemania porque se les han dejado buen precio unas mesas de Alemania que eran como de es decir yo no podía llegar o sea yo intenté llegar no podía llegar a las mesas para hombres alemanes que trabajaban en una empresa entonces como se les dejaron a buen precio se les habían traído a las mujeres para trabajar y claro es que ni llegaban y se les haya ocurrido que esas mesas no podrían ser las adecuadas además del trabajo en sí monótono repetitivo de un trabajo testil súmale la necesidad de que es que ni llegaba a coger la compañera la herramienta que necesitaba luego para que veáis a veces cómo pensamos o cómo no pensamos simplemente o pensamos en términos puramente que no me hiciste y luego que todo lo que hagamos en salud venga a ser agregado por sexo estudios de asentismo vigilancia de la salud porque ahí es donde podemos ver las diferencias y las desigualdades y al menos la información la desagregamos aparte que estamos obligadas por ley a desagregar las pruebas están obligadas por ley a los organismos públicos empresas ya no están tan obligadas y luego las situaciones de discriminación pues tenemos que empezar a denunciarlas y a hacer procedimientos a hacer protocolos y a ponerlos en fin de la mesa para que no pasen desececidos y bueno pues nada más yo le iba a decir una buena cosa a Jenny mañana comparto mesa para darle envidia para darle envidia y bueno pues nada más gracias y lo que consideréis ahora bueno pues yo creo que ha quedado evidente la necesidad de esta charla ¿verdad? que era importante ¿me oís? ¿sí? que era importante y que efectivamente había mucha invisibilidad a qué edad claro a mí me ha llamado la atención lo que has dicho de lo de las dependientes de estar y la conciliación que eso es algo que se da mucho en el ámbito sanitario de repente tienes un turno de mañana pero mañana lo vas a tener de tarde y pasabas a venir de noche porque como no hay personal ah claro si es el servicio sanitario como no hay personal pues bien te gustas la vida para organizar sistemáticamente y como decía el principio el ámbito sanitario es un ámbito el ministerio por cierto nuestra cualidad enfermera para las mujeres cuidados cómo están las enfermeras cómo cobran las enfermeras cuántas horas gasten las enfermeras todo eso en nuestra actualidad tiene que ver con tiene toda una conmigo ¿verdad? 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 Efectivamente y podríamos hablar también de cómo parimos los dos ¿en qué posición? ¿de qué manera? ¿a quién beneficios como parimos el ministerio? ¿tantas cosas? ¿quiénes son tantas? que bueno pues yo os doy la enhorabuena a los dos a mí me ha parecido maravilloso me ha encantado no es imparcial encima me apasiona y además las ponentes son maravillosas pero pero me ha encantado me ha gustado muchísimo y os animo a que preguntéis cosas y si os ha parecido y bueno si tenéis alguna duda alguna pregunta todo salario no 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 puede ser muy bien gracias ¿se oye bien? sí se oye soy Madena Suárez la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad 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 y muchas gracias por invitarme personalmente aquí estoy bueno me ha encantado a pesar de que las personas que llevamos muchísimas décadas en igualdad pues son lugares comunes pues la verdad es que es súper esclarecedor que te lo vuelvan a repetir y además con otras perspectivas que es la perspectiva sanitaria os quiero dar la enhorabuena a las dos me ha parecido fabuloso a los datos de las métricas de comisiones no las conocía y desde luego me han parecido fabulosas y me las estudiaré veo que también aquí está la directora de la unidad de prevención mi homónima por lo tanto pues también nos pondremos a ello creo para ver si podemos detectar y desde luego aportar también en el seno de la universidad pues todas las cuestiones que verdaderamente todas aquellas que están en datificación siempre son mucho más fáciles de implementar que aquellas que son más más de corte político ideológico no simplemente matizar o aportar que seguro que sabéis pero que teníamos que poner en valor tal vez que hay mucho iceberg y hay una punta del iceberg que es precisamente la condena a España por el comité de la CEDAF por un tema de violencia obstétrica yo a mí me está preocupando mucho creo que verdaderamente esa resolución del comité ya sabéis de la ONU de eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres pues creo que también lo deberíamos meter en temas relativos a salud porque verdaderamente el maltrato físico médico emocional de todo el sistema de familias de profesiones médicas de tal de las posturas que acabas de nombrar etcétera etcétera me parece algo verdaderamente esperudnante pero no es que sea esperudnante es que tenemos una condena y sabéis que las dos únicas condenas que tenemos en España y perdonad la clase son en el caso de González Parreño cuando un caso de violencia vicaria que inaugura España ese concepto de violencia vicaria y el de violencia estética entonces pues simplemente se apunte que yo creo que a lo mejor en los temas de salud deberíamos apuntar que efectivamente ni más ni menos hemos tenido una condena muy reciente del comité de la ciudad gracias me llevo fatal con estas cosas gracias por bueno es un placer que haya mujeres tan maravillosas que lleváis tantos años trabajando en este ámbito yo es que me siento como en parbulitos por así decirlo y me gusta mucho aprender y escucharos la violencia obstétrica es una de las cosas que tenía apuntadas para comentar fuera de las diapositivas pero bueno a veces los nervios pues me han hecho olvidarme de algunos datos para mí la violencia obstétrica es un ejemplo clarísimo de la falta y perdón por lo que voy a decir pero la falta de humildad y de autocrítica del sistema sanitario y de los profesionales quiero decir es una oportunidad para sentarnos y decir decirnos como habéis vivido las prácticas sanitarias que llevamos 30, 50, 100 años realizando decirnos como os habéis sentido cuando os han realizado una pisectomía y os ha supuesto una recuperación muchísimo más tardía en vez de hacer en vez de tener esa actitud un poco en pro de la empatía y en pro de aprender que es lo que tenía que ser estamos a la defensiva totalmente bastante sufrimos bastante hacemos eso está claro que bastante se ha hecho por parte de cada profesional sanitario pero hay que estar abierto con los oídos y tratar con respeto y escuchar activamente a la gente que ha sufrido quizá en este caso una mala práctica y a todas las mujeres que gracias y menos mal que se han unido y que ojalá sean muchas más las que se unan para hablar de este tema que me parece a mí me entristece mucho esa actitud del sistema sanitario y un poco mi intención es que en los próximos años trabajar en pro de bueno de que sí que haya gente en personal sanitario que sí que estemos más abiertas a recibir esto y a que cada vez más profesionales digan vale somos personas humanas y podemos fallar y bueno y aceptar esa crítica que es muy importante gracias la razón la violencia la condena España es que va a escondernos bajo la mesa va a escondernos y me escondería y me sacaría la cabeza en unos cuantos años no es que yo acuerdo de las cosas que a veces comentas a veces no es un día que tengas te acuerdas de una cosa te acuerdas de otra pero claro entre más es que hay que empezar desde los inicios porque ya no es que el personal sanitario tenga que cambiar la forma de la forma de hacer la práctica médica hay que cambiar las escuelas hay que cambiar la facultad hay que cambiar el plan de estudio es que si no hacemos eso vamos a seguir rodando y rodando y generando nuevos profesionales que van a ir cargados con la mochila entonces es que vale al final es un tema cultural social que hay que trabajar en todos los ámbitos en la familia en las escuelas en el plano político pero la formación de las profesionales es fundamental y ahí hemos avanzado muy poco y luego es mucho más difícil es verdad que al final el mundo el mundo es de media menos el mundo el mundo del médico es a veces un poco hay unos que son reconservadores que son muy clasistas entonces ahí es que es brutal entonces es que ahí reconocer que hay algo que estás haciendo mal pues también yo creo que sería más fácil al menos que desde la formación intentáramos desde el inicio no tener ni siquiera esas escuelas de tipos es que el parque de temas de hacer tipos de quién es que ser y cómo puede ser de cómo es el mejor médico cómo es el mejor profesional es que hay que cambiar eso hay que incorporar toda esta parte porque para ser mejor profesional tiene que tener esa mirada también es trabajo colectivo pero bueno pues yo creo que cuando yo lo de que es una disciplina pendiente es que no está en la universidad que no está no se contempla directamente no se contempla algo que no se contempla que no está que no se visibiliza que no podemos hacer mal es que no está igual que sea sí con la investigación y bueno hablando con las estudiantes que tenemos en la unidad etcétera yo siempre intento desde hace años preguntar bueno ¿y sabéis el tema de sintomatología el parto de agudo mediocardio en mujeres o estudiáis algo de esta facultad? no y de igual que sean como te digo en el que antes o sea Madrid y distintas universidades incluso en Noruega que supuestamente nos llevan también en muchos aspectos en el paradigma de muchas cosas también lo conseguimos pero hay un problema sistemático o sea o sistémico que hay que ir a la base que hay un problema que nadie ha cumplido a esa base y como nadie cambie estos cimientos la práctica como he dicho también no estoy diciendo lo que es vamos a seguir incurriendo en los mismos en los mismos trabajos que es un problema así pues yo siento como comentaba antes que no lo puedo cambiar yo como que quita que trabajo que no es para aportar un poquito más en el ámbito ocupacional que es una buena noticia os hablaba antes en un momento de la estrategia española de si hubiese el trabajo es una estrategia es el marco político de cómo hacer políticas de intervención desde el año 2022 hasta el año 2027 bueno va a ser ya 2023 porque en el año ya no hemos llegado a cerrar el acuerdo con la patronal con la administración que había dejado pero tiene de bueno que no tiene cinco objetivos para trabajar como expresa en las empresas y en las administraciones determinadas uno de ellos es el tema de sitios sociales por ejemplo de lo cual es dar un impulso muy importante pero es que ahí luego hay un objetivo un eje que es incorporar la perspectiva de género en la salud y la vida en el trabajo desde las administraciones autonómicas administraciones locales empresas en un momento ya está expreso en una estrategia habrá que ver qué capacidad tenemos de darle recorrido pero ya está y además ha sido una de las experiencias más bonitas porque hemos sido capaces de negociar aspectos muy trascendentales porque hablamos de sectores muy feminizados hablamos por ejemplo en esta estrategia de cómo el trabajo doméstico el trabajo de las empleadas pero claro hay mujeres pues es una idea la gente ya se lo gana las ayudas a beneficiar que sufren no solamente que no tienen que tienen salarios sino les llega ni para la gente tener varios trabajos sino que además sufren la espalda la cabeza todo tipo donde las cosas de trabajo son precarias no más bueno pues hasta ese nivel de desagregación hemos sido capaces de llegar a la estrategia hay que abordar y hacer prevención en este grupo de trabajo bueno yo tengo ilusión de que la estrategia al menos pues no si que no sea un incluso prevención con perspectiva lo hemos peleado para decir así seguro alguna cosa alguna pregunta más algo más que por qué los mayores estamos excluidos de la sanidad porque vamos y a los jóvenes no nos hagan caso para nosotros nada lo que se dice nada si vas con un dolor si no no estás un poco loca es que ya eres mayor y me dicen nada pero no te hacen ni caso yo sabía que también mirarlo de alguna forma porque los mayores también tenemos tenemos enfermedades tenemos cosas que no salen pero nada usted ya yo por ejemplo fui y le dije al médico que hacía mucho tiempo ya hace unos años que no me hacían una mamaboracía que por qué no me la hacían y me dijo que ya a usted ya no ha hecho la mamaboracía usted ya no la necesita por ejemplo a mí por eso la habrán yo tengo un problema vaginal y me dijo lo mismo ese problema que usted tiene eso no se cura y ya no hace falta de demostrar eso fue un médico ¿qué? invisibilizada por partida doble tenía las dos cosas sí tenía las dos cosas invisibilizada por partida doble Carmen y lo que le pasa a muchas personas mayores Carmen está usted bueno yo aquí hola yo le hablo está usted invisibilizada con muchísimas mujeres por ser mujer y por su edad y por desgracia vivimos una sociedad bueno yo trabajo con aquí con Ruth y con otras muchas compañeras maravillosas trabajamos en unidades que van a residencias de personas mayores y bueno una de las pocas cosas que ha tenido el COVID buena es que se ha visibilizado muchísimo la problemática con el tema de las residencias y con las personas mayores y es que hay una dejadez y hay una indignidad y una deshumanización de la geriatría que a mí me entristece muchísimo yo cuando estuve en Noruega pude trabajar en centros de residencias de personas mayores y es maravilloso el trato que se le da allí allí dicen que bueno el sistema es diferente tienen muchísimo dinero e invierten mucho dinero en sus mayores porque es una parte esencial de su sociedad es que han sido son y serán esenciales son personas que han trabajado en casas que han construido familias que han aportado algo a la sociedad pero por desgracia creo que vivimos en no sé si es una cuestión de España en eso me falta un poco de formación pero creo que es algo un poco de la sociedad occidental la un poco cuando ya dejas de servir y de producir ¿no? dejan de mirarte dejan de hacerte caso y es una pena y ya como dice Carmen pues en el caso de que seas encima mujer que encima duramos muchísimos años y que pesadas somos que encima ¿no? somos las que más tiempo duramos las más enfermas las que más medicación tienen de anosa recetada el capitalismo se llama si ¿verdad? de manera liberal no, pero es verdad los países nórdicos al final todo el mundo del sistema de cuidados está mucho más penetrado en la sociedad pero es que además claro es que pagan impuestos y pagan impuestos para eso y los pagan encantados de la vida o sea aquí en España todavía tenemos esa bueno en España y en otros países porque al final ya no hablamos de España si fijas en Europa la corriente que nos rodea es muy, muy, muy peligrosa ¿no? y ahí el centro es el capitalismo da igual el resto de las cosas da igual el resto de las cosas pues claro en España si se ha puesto en valor el tema de el tema de la sanidad se puso en valor y ahora está en valor no para nada o sea hemos pasado de vais a aplaudirles a que morro tienen que encima se hueva bueno porque bueno está muy bien que hagan hueva pero si yo tengo aquí que me atiendan o sea hemos pasado de eso y en la residencia se ocurre lo mismo en la residencia o cambiamos el modelo y en España el modelo se basa en el tercer sector es decir es como si fuera la beneficencia por decirlo de una forma pero claro son empresas que se dedican a esto y lo que quieren es ganar dinero no importa nada el cuidado pero igual que no le importa el cuidado de la escondición de trabajo de sus trabajadoras y trabajadores no le importa nada no le importa nada el cómo cuidar a las personas mayores si quieren hacer negocios y ojalá si hubiera cambiado algo pero me temo que no me temo que no yo por similitud es curioso el tema con las mujeres que somos el 51% no o más de la población y a mayores que vamos a llegar todos antes otros después pero todos son sistemas súper desprotegidos que no le importa a nadie que a todo el mundo le molestan y que es como esto es algo lejano de esa niña y pasa y ahí sí que está todo podemos hacer políticos todo toda la sociedad toda la sociedad va a ser mayor en algún momento pero es que hay una mitad de la sociedad que también son mujeres y que convivimos con estas situaciones que hemos expuesto que son brutales y callamos y no pasa nada es un conflicto yo creo que bueno por no alargarnos más yo que si no nos ponemos y como nos gusta pues nos venimos arriba que bueno muchas gracias a todos Magdalena María Ángeles mil gracias por venir por estar aquí que también representa la institución en la que estamos la Complutense que nos ha acogido y que estéis significa muchísimo y gracias a todas y todos y espero que os haya gustado y que se haga el debate y que nos le demos una gotecilla ¿vale? Muchas gracias 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 a los compañeros de la Facultad de Biológicas y a la Facultad por dejarnos estar aquí por dejarnos este lugar y bueno espero que os haya hecho reflexionar y que bueno que haya sido positivo muchísimas gracias Jennifer y Carmen por estar aquí con nosotros espero poder contar con vosotras en otro momento y bueno gracias de verdad gracias 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 gracias